¿Qué importancia de este Consejo de Ministros? A petición suya, aquí en Puerto Plata, la importancia. Mira, teníamos 18 años que no se celebraba en Puerto Plata un Consejo de esta naturaleza. En los registros del Ministerio de la Presidencia constan de que en el 2006 se celebró un evento de menor envergadura, pero similar a este en Puerto Plata. Pero demasiado tiempo ha pasado para que el gobierno completo se siente a pensar, a escuchar, a reflexionar y a comprometerse con los puertoplataños sobre las diferentes problemáticas, proyectos e ideas que tenemos para con su futuro. Y esto es un espacio de varias horas donde el gobierno completo se aboca a ese esfuerzo. Hay que celebrarlo y yo personalmente, como Secretario del Consejo, agradezco al presidente Luis Abinader desde que asumiera o acogiera nuestra propuesta de celebrar este encuentro virtualmente el gobierno en pleno en Puerto Plata para hablar solo de Puerto Plata. ¿Cuál es el tema más importante, ministro, que se tratará en este Consejo de que en Puerto Plata? Bueno, algunas instituciones darán cuenta de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, otros de los proyectos que están en camino o en proceso de desarrollo, así como algunas siempre noticias positivas o adicionales que se dan. Están invitados también representantes de la vida empresarial de Puerto Plata, de las entidades de la sociedad civil, de los comunitarios, legisladores, alcaldes. Siempre es apropiado este nivel y este espacio porque tanto antes como durante y luego del Consejo se dan resultados importantes. Ya hemos visto en los últimos algunos ministros, por ejemplo, dándose su visita, su ronda por Puerto Plata. Y sé que algunos lo vendrán posteriormente al Consejo. Ese es parte de este encuentro. Estamos, todo el gobierno dominicano hoy en Puerto Plata, hablando de Puerto Plata. Los trabajos que se están haciendo para los cambios a la carta magna, la parte en donde se está hablando del 9, del porcentaje que se va a celebrar a los ciudadanos en la República Dominicana, que se habla de un 500 a los viviendas que van de 9 millones de dólares. No, pero eso es tema de la reforma fiscal, no de la reforma a la Constitución. Sé que son reformas que se están llevando casi paralelas, pero son dos discusiones diferentes. Lo que yo sí entiendo es, y es la actitud del presidente Abinader, que ha hecho una propuesta sobre la reforma fiscal, una respuesta responsable, que deben generarse los espacios en el Congreso con tranquilidad, distendidos, para poder escuchar a toda la ciudadanía, a los grupos de interés, a los empresarios, a los comunitarios, a la clase media, a todo aquel que tenga una idea, una propuesta, una visión diferente a la que se ha presentado, para que sean debidamente escuchados. Este es un tema que no debe tener prisa, sino que debe ser oportuno y que el Congreso juegue el rol que requiere, escuchando debidamente y generando los consensos por la clase política. El gobierno del presidente Abinader, el presidente Abinader lo que ha presentado es una propuesta responsable de una persona que anda intentando construir futuro, no pensando en rentabilidades políticas, sino pensando en la sustentabilidad de la República Dominicana con miras al futuro. ¿No es mucho trabajo, tanto frente con las reformas, con la constitución, con todas las reformas fiscales? Bueno, esto es un gobierno de reformas, y el Congreso se divide en comisiones. ¿Hay espacio suficiente para que podamos dedicarle los momentos apreciables a cada tema? Y además, no tienen que aprobarse todo de forma conjunta. Uno se aprobarán primero, otro se aprobarán después. Esto es una discusión que yo tomaré algunos meses. No teme el gobierno que haya una ola de protesta, ya el Falpo está convocando. Bueno, lo importante es que podamos escuchar a todos los grupos, y que podamos conversar entre todos los grupos, y creo que eso es lo más importante. Si un ciudadano quiere expresarse, hay diferentes mecanismos de hacerlo, todo dentro del marco de la ley, todo del marco de los derechos que tenemos cada uno, de la constitución de la República, pero yo creo que lo apropiado es que el Congreso inicialmente genere todos los espacios para que esos y otros grupos que quieran ser escuchados puedan ser escuchados con toda la tranquilidad, con toda la atención y con todo el profesionalismo, si ese es un término que se amerita. Y entonces luego que cada quien, en virtud de esa postura y la decisión del Congreso, podamos seguir hacia adelante como país.